Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, a un gran video de este canal, de esta página, José Danilo Teremos cuartos de final de vuelta entre Rayados y Tigres, un clásico regio más Importante, Rayados tiene la ventaja por un gol Y aquí se define uno de los cuatro semifinalistas, ya hay dos, América Chivas No sé quién había ganado entre Cruz Azul y Pumas Pero bueno, lo que importa es que de aquí, Rayados va a la semifinal, vamos Amigos, no hubo necesidad de que José Danilo hiciera o lanzara un comunicado, un video Obclarando el video del famoso VU, ya que una persona, que no voy a decir mi nombre, ya lo dije una vez Sacó de contexto el video del VU de Messi, cuando eliminaron a Rayados de la CONCACAF No sacó de contexto, pero bueno, queda aclarado, jamás voy a buscar el equipo de mis amores Porque es un equipo que me ha dado mucho, mucha emoción, mucha alegría Una montaña rusa de emociones, pero jamás, jamás le fallaré al equipo, jamás Se siente un ambientazo, estoy muy, muy ansioso porque empieza esto Cuando vemos allá, al fondo, la porra del equipo visitante, Sinergia Deportiva Club Tigres Y... Tremendo juego que se viene Amigos, rueda la pelota, comienza La acción y emoción, arrancamos con los primeros 45 del primer tiempo Y viene sacando Tigres Este carnal, chismeando con su mamá, se me hace que si es el meme, si es Algo que quieras decir, güey Pues ojalá y ganemos Aguanta la pandilla Aguanta la pandilla Espérate, espérate, viene Maxi Le queda balón largo a Arteaga La tiene Gerardo Toca con corcho Se la dan a Romo Se la quitan, se la quitan a Romo Canales Para Medina Eso chingón Eso chingón Obvio que no va a hacer falta Esto debido a que es la inercia del movimiento Da el pase y choca accidentalmente Bien, bien por el árbitro Bien ahí Tiro libre para el equipo de Tigres Bruneta ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parada! Sigue Oh, oh Y me acaba de caer líquido de gruesa procedencia Y... What the fuck? Gol, gol, gol de Tigres Digo, es poquito, ah, pero Ahí se ven todas las gotas Ahí se ven otro chorro de agua O de pipí Cerveza El líquido que sea ¿Qué huele? ¿Qué huele? No huele a nada No, no, no Innecesario Fue por allá Allá Probablemente está saliendo el rostro De alguno Pero bueno Completamente innecesario Hacer ese tipo de cosas Incluso si Rayados mete golpes Tampoco No, no, no hay que afectar al contrario Pero es final Monterrey ¡Ay! ¡Casi cero! ¡Casi olímpico! ¡El concho! ¡Madre mía! Refabricada Canal le lo manda ¡Oye! Ahora sigue el balón Jugándose Guzmán Para Mr. Brandon Vázquez Manda centro ¡Fuerte! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Fuerte! ¡Ay, ay, ay! Centro ¡Ay! ¡Ay, verte! ¡Fuck! Todavía le tiene rayados ¡Ándalo! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Qué ansias! ¡No! ¡No! ¡Adelante! ¡Qué buena! ¡No! ¡Fuck! ¡A Quiricocho! ¡Sí, parada! ¡Sí, paradón de! Andrada de Yabú de Guignac en la final de Conca aunque era posición adelantada ¡Vamos! Inicia el segundo tiempo ¡Vamos! 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 Estoy comiendo unos nachos ¡Muy buenos! ¡La cuñada! ¡La cuñada! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ok, ok Estamos cocinando Estamos cocinando Ok, ok Ok ¡Pérale! Seguimos cocinando Seguimos cocinando Sigue Se sigue cocinando esto Y se está quemando Se está quemando Ya no se cocina nada Se está quemando completamente la cocina Contra golpe de tigres Falta ¡Sigue! ¡No, sigue! ¡Sigue! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí cae! ¡Aquí cae! ¡Carajo! ¡Aquí cae! ¡Bum! El estadio se prende El estadio se prende La afición rayada quiere gol La afición rayada quiere gol Un gol Le transmitiría a Rayados y a su afición Una calma, una tranquilidad Y me atrevo a decir Que un pie en semifinales ¡Qué parada! ¡Qué parada de Rodríguez! Buena jugada de Maxi Muy buena Venga, Jordi ¡Canales! ¡Puta madre! ¡Gol! ¡Aquí cae! 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 Aquí cae 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 caer Ojalá, ojalá Yo le dije si Rayado le metió un gol Se iba a caer al estadio Y Rayado va por otro Rayado va por otro gol ¡Pガ! Probablemente sea un poco inoportuno de mi parte Pero necesito ir al baño Está cerrado Está abierto Necesito ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Nadie! ¡Se hizo la machaca! Estamos en semis en el Final Four A ver, amigazo Estamos en semis Nos toca contra Cruz Azul, si no me equivoco Sí, Cruz Azul Y la vuelta ya en el semis La vuelta se cierra en el azul Mándale un mensaje a la afición rayada Pues que venimos con todo y vamos a quedar campeones ahora sí ¡Compadre! ¿Cómo nos va contra Cruz Azul? Yo digo que un 3-1 ¿La ida? La ida Arriba, claramente ¿Y abajo? Digo, no, no Perdóname, ¿y la vuelta? La vuelta igual que aquí ahorita 1-1 ¿Y con eso nos vamos a la final? ¡A huevo, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Como debe, eh! Amigo ¡Buen pato! ¿Eh? ¿Buen pato? Eh, sí ¿Sí? ¿Cómo viste Rayados? Bien ¿Estás satisfecho? Sí Este, habrá que hacer unos ajustes contra Cruz Azul Pero vamos bien Vamos por el campeonato Vamos bien Sí, señor Estamos en semifinales Nuevamente Igual que el año pasado Estamos metiéndonos a la bola Hoy no más ¡Eh! 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 ¡Nos metemos en la foto! ¿Cómo nos ve contra Cruz Azul? ¿Cómo nos ve contra Cruz Azul? Vamos a ganar 3-0 Mínimo La Hida La Hida La Hida La Seria La Hida 3-0 3-0 Excelente Te pago un chonón Le va a caer 1, 2, 3 Chiquetebule a mi papá Chiquetebule a mi papá Carabajo 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 Monterrey Monterrey Raz, raz, raz ¿Cuántas? Cuatro 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 Pero Tigre se comió tres ¡Ah! ¡AH! Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío ¡Qué bueno! ¡Factos! ¡Factos! ¡Amiga! ¡Bien! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sigue tu mano! ¡A mi mamá! ¡Sigue tu mano! ¡A mi mamá! Tremendo ambiente ¡A la verga la U! 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 Son muy pequeños para decir esas palabras ¡Pero está bien! ¡A las palabras! ¡A las palabras! ¡A las palabras! ¡A las palabras! ¡Y bueno! ¡Mucha gente! ¡Vámonos ya! ¡Con esto! ¡Despedimos el video! ¡No! ¡No olviden no le like! ¡Suscríbanse! ¡Nos vemos aquí en la Academies! ¡Vamos la pandilla! ¡Mi vida! ¡Es la buena! ¡Increíble! ¡Vámonos! 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 ¡Fámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy vámonos! ¡lledil ahí, vámonos! ¡Arriba la pinche de rayada, cabRo! ¡Vámonos los ratitos! Si crees que le faltó a Tigres ¡Vamos! ¡Rancos! Muy bien ¿Cómo viste los rayados? Con madre, güey Con madre los rayados Te voy a satisfecho Te voy a satisfecho Super satisfecho a uno de los campeones Estamos a un paso de ser campeón ¡Por la camiseta! Estamos felices Estamos muy felices Jefe, ganaron los rayados Saludos a las cámaras Saludos a las cámaras Ganaron los rayados Ganaron los rayados Ganamos todos Justo Feliz Claro, feliz Vamos a ser vinculables ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Era lo mínimo Bueno, hicieron una buena campaña Tigres es un gran equipo Y es lo que más se siente Por la grandeza del equipo Todos felices Muchísimas gracias